Tenemos que pasar desapercibidos. Asegurémonos de que no vean amanecer. No sabemos si trabaja con Moscú. En posición. Luz verde, bravo. Sabe que estáis ahí. Entendido. Esto es destrucción a escala global. Hay dos misiles en camino. Si estás ahí, vete. Hay civiles. Veo el objetivo. ¡Evacuación médica! Quiero una guerra mundial. ¡Tiene una bomba! ¡Tiene una bomba! ¡Tiene una bomba! ¡Atiene una bomba!